El siguiente también ha mantenido en suspenso a, yo diría, miles de conductores que desde anoche a las 9 de la noche quedaron atrapados en este tremendo, tremendo taco que se produjo en la Ruta 5 Sur y que tenía hasta hoy día a las 5 de la mañana a personas en el mismo taco que no durmieron nada durante la noche. ¿Por qué? Porque se registró este accidente protagonizado por un camión con 5 vehículos. Además, este es un accidente múltiple que se produjo a la altura de Camarico en la Ruta 5 Sur. Sí, a la altura del kilómetro 222, esto pasado entre Curicó y Talca, en la región del Maule. Esto ocurre cerca de las 19, 20 horas. Hay un camión maderero que habría perdido el control y termina volcándose e impactando a estos vehículos particulares. Este accidente ha mantenido ocupada las pistas de circulación en la carretera en dirección al sur y acá la mayor complejidad, Carina, radica en cómo queda finalmente este camión de carga cruzado y por lo tanto eso es lo que ha dificultado que estos vehículos puedan seguir avanzando. Se han generado este kilométrico atochamiento con muchas personas que no han podido avanzar prácticamente nada y hay muchas además que iban a hacer algún trámite, iban por algo específico y tenían que posteriormente regresar a Santiago y por lo tanto se han encontrado con esa dificultad. Solo para terminar, no hay personas fallecidas si se reportan lesionados. Ocho personas lesionadas de acuerdo a lo que se ha indicado. Claro, hasta ahora se habla de un taco que se extendió por cerca de 30 kilómetros para que tengamos una dimensión de lo que eso significa. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Dos vehículos menores colisionan a la altura del kilómetro 222 de la Ruta 5 Sur. Producto de ello, siete vehículos se ven involucrados en dicha colisión, entre ellos un tracto camión y su respectivo acoplado. Producto de ello, ocho personas resultan lesionadas de diversa consideración, las cuales son trasladadas al Hospital Regional de Talca. Actualmente se mantiene equipo de emergencia trabajando la ruta para despejarla y devolver el normal sentido del tránsito. Ahora, lo peligroso que resulta que personas que no durmieron nada en toda la noche sigan manejando es, sin duda, un tema preocupante. Y lo otro es que hay personas, yo estaba revisando ahora una persona que ponía en Twitter, que iba con su guagua y con su hija hacia el sur y se tuvo que devolver. Porque los niños no toleran, y tampoco las guaguitas, la falta de comida, la falta de líquido, la falta de agua, porque las personas que iban ahí quedaron con lo que llevaban para el camino, pensando que iban a hacer un viaje corto. Las idas al baño, por ejemplo, dónde, en qué circunstancias, cómo lo hacen. Hay personas que decidieron estacionarse en la Berma para poder dormir un poco, pero hay otras personas, como decía tú, Pato, que iban a hacer un trámite puntual hacia alguna ciudad en el sur de nuestro país y hoy día en la mañana se tenían que devolver. Esas personas no durmieron prácticamente nada esperando que avanzara el taco. Bueno, más de 10 horas de atochamiento vehicular, vamos a estar ahí viendo qué es lo que pasa, si es que ya ha sido retirado este camión de ese lugar.